al oído. Bueno, además, tenemos muchas cosas que comentar en el oído, ¿no? A mí hay una que me parece supremamente preocupante, y es que Petro está diciendo que si no le aprueban el proyecto de presupuesto que él ha presentado al Congreso, lo saca por decreto. Sí, así es. Quitándole, quitándole la función primordial que tiene todo parlamento. Lo más importante que tiene un parlamento para hacer en cualquiera democracia, cualquiera en la que sea, es la aprobación de los presupuestos y la determinación cuál puede ser el gasto público y los límites del gasto público. Petro dice tranquilamente que no, y que si no le aprueban el presupuesto con el proyecto que él tiene, que entonces lo dicta por decreto. Hágame el favor, hágame el favor. Eso sí es un golpe de Estado. Esto es lo que ha dicho Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Lo voy a presentar en pantalla para que lo leamos todos. Petro escribió. Hay una paradoja formada en el día de hoy. La mayoría de las comisiones económicas no aprobarán la ley del presupuesto porque no quieren la ley de financiamiento. La ley de financiamiento no aumenta el impuesto ni a las personas naturales, excepto súper ricos. Vaya uno va a ver que entiende Petro por súper ricos. Y le baja el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia menos a las extractivas fósiles. O sea, las que significan el 40 por ciento de los ganancias que adquiere Colombia por sus ventas internacionales. ¿Por qué no quieren bajarle el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia? Dice Gustavo Petro. Una falacia realmente. Parece que el presupuesto, como dice la Constitución y la ley, saldrá por decreto. Eso es lo que hace Gustavo Petro apelando, doctor Fernando, a una a una realidad. Y es que si en el mes de octubre el decreto no está aprobado por el por el por el Congreso de la República, el artículo 348 de la Constitución lo habilitaría. Pero una cosa es no aprobar el presupuesto y otra cosa es aprobarlo con el monto que él quiere, que son esos 523 billones de pesos y súmele la reforma tributaria que también está impulsando. Bueno, que él llama ley de financiamiento. Sí, como la llamó Duque, tanto criticó a Duque. Duque también le llamó así una reforma tributaria, ley de financiamiento. Y él ahora la llama así y entonces sale a decirle a la gente no se preocupe que no vamos a cobrar más impuestos. Pero ¿a quién le miente? Por ejemplo, hay una carga durísima contra el impuesto al carbono y los colombianos pagamos en la tarifa de la gasolina, doctor Fernando, una sobretasa al carbono. Entonces, ¿en cuánto nos va a quedar el galón de gasolina o el galón de diésel por cuenta del impuesto que le va a aumentar Gustavo Petro? Yo creo que esa cuenta hay que hacerla y la gente debe saber que le va a subir. Ya no va a ser por cuestiones de que sube o baja el petróleo, sino porque la ley de financiamiento de Gustavo Petro trae ese pequeño aspecto impuesto al carbono que debe subir en una proporción importante, porque como para él todo lo que sea combustible fósil es más o menos como el diablo lo ha dicho, ¿no? El combustible fósil es peor que la cocaína. Entonces, a eso hay que perseguirlo de todas las formas posibles. Lo curioso es que persigue lo que le da a Colombia la posibilidad de salir adelante y desarrollarse como país, que es precisamente el petróleo, el gas y el carbón. Nada menos, nada menos. Entonces, hoy entra al Parlamento el proyecto de ley de financiamiento, ¿no? Sí, señor. El proyecto de reforma tributaria que llama él de financiamiento. Por el que Petro aspira a lograr, ¿cuántos billones? 12 billones de pesos. 12 billones de pesos, pero no va a aumentar los impuestos. Milagro, ¿no? No, pues. Aumenta el ingreso en 12 billones, pero no con impuestos. Entonces, ¿con qué? No, no hay manera. No hay manera, doctor Fernando, en lo que está proponiendo. Dice Gustavo Petro que hará todo lo posible, pero si no le aprueban, hace parte de ese golpe de Estado que están orquestando en su contra, ¿no? Vamos a ver qué trae el articulado. La doctora Catherine Flores ayer nos hizo una exposición con base en el borrador de lo que se ha conocido de la nueva reforma tributaria. Y, por ejemplo, hay unos temas de impuesto que preocupan mucho. El impuesto a las ganancias ocasionales va a pasar del 15% al 20%. Eso es algo que afecta a la gente, evidentemente. Yo no sé. Él dice que a los más súper ricos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Este impuesto, por lo menos, no. La eliminación del estímulo que había para carros híbridos en Colombia pasa de un IVA del 5% al 19%, incluyendo los accesorios. Yo sí digo, aquí hay un tema absoluto de mente. Uno, ¿cómo puede hablar de la transición energética, de vamos a pasarnos a una mejor tecnología, de no contaminemos más? Cuando la única posibilidad que había para poder acceder a un precio razonable, a un vehículo eléctrico que no son baratos, doctor Fernando, era precisamente que no estaba grabado con el 19%. Ahora grabado con el 19%, pues, hombre, va a ser imposible comprarlo. Así de simple. Entonces, no es a los más ricos. Realmente está afectando a todo el mundo. Inclusive, ese cuento del cambio climático se ve absolutamente impactado por la misma reforma que está proponiendo. Ay, María, por Dios. Son las cosas que dice Gustavo Petro y es que las dice y las dice con una energía y con una virulencia tremenda. Y que lo quieren matar. Ahora también lo quieren matar. Yo no sé quién lo quiera matar. Espero que a nadie se le ocurra semejante barbaridad. Matar al presidente Petro. Pues esto es lo que ha dicho Gustavo Petro. Ayer estaba desatado. ¿De verdad se le ve asustado o se le ve acorralado al presidente en medio de la investigación? Que en cualquier momento el Consejo Nacional Electoral debe determinar sobre la financiación de la campaña de Petro donde se dice violación de los topes electorales. Y nosotros aquí, doctor Fernando, lo hemos dicho. La plata de FECODE, la plata de la USO, la plata del alquiler del avión entre Sadi y luego Daily Cup. Ahí está el señor de Daily Cup preso. Lo intentaron matar. Le dieron una puñalada en un brazo. Y hay otro personaje al que mataron que era este señor Pechugas que tenía mucho que ver con el gobierno de Petro. Aquí hay una cantidad de cosas curiosísimas que ocurren y maletas de plata, las de Laura Sarabia. En fin, plata era lo que había, pero Petro lo está justificando. Vamos primero con el anuncio que él hace de que supuestamente alguien lo quiere matar. Escuchemos. El presidente que siempre está diciendo que la diferencia es satánica y que hay que eliminarla. Y esa es la tesis de Goebbels y de Hitler. Y el presidente este, mientras viva, porque me quieren matar, como han intentado matar a la vicepresidenta y lo han encultado en los titulares, como Barbosa transformó los atentados contra la vicepresidente como si fuera una mentira. Y las pruebas del proceso dicen que es un atentado. Como dijeron que era una mentira el atentado que hicieron contra mí en Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación, ¿por qué? Porque se arrodilló a intereses criminales y no se puede contar porque esa verdad se silencia. Se silencia que Colombia es el país más desigual y uno de los más violentos del mundo. Se silencia y se silencia porque se le quiere hacer aparentar a los colombianos y colombianas que vivimos una democracia y es mentira. Vivimos bajo un Estado asesino que no aprende a construir una democracia. Vivimos bajo un Estado asesino y eso lo dice el jefe del Estado. ¿Pero él no se da cuenta? No, no, él no se da cuenta. Si uno vive bajo el Estado asesino y uno es el jefe de Estado significa que uno es el jefe del gobierno asesino, del Estado asesino. Bueno, pero Petro dice las cosas y no se da cuenta de que las dice. Vuelve a emprenderla, doctor Fernando, con el tema del Consejo Nacional Electoral. Dice Petro que efectivamente para él, en su concepto, los gastos de campaña del día de elecciones no tienen por qué ser reportados en cuentas claras de la campaña. ¿Qué tal la teoría del petrismo ahora para defenderse? ¿Se imagina usted, doctor Fernando, que tantos años le ha hecho seguimiento hasta el proceso electoral colombiano que los políticos pudieran gastar a manos llenas el día de las elecciones? ¿Se imagina usted y que eso no tuviera control? Pues evidentemente tiene control y el día de se planifica con muchos meses de antelación y la plata que cuesta los testigos electorales y otros temas logísticos del candidato se tienen que dejar cubiertos desde varios meses atrás y se debe reportar esa plata. Pero en el caso de Gustavo Petro él dice que no. ¿Qué día electoral? ¿Qué día electoral? No olvidaremos. El día en que fue elegido Ernesto Samper Pizano. La plata del cartel de Cali la utilizó fundamentalmente el día de las elecciones en un despliegue inaudito de recursos con los que finalmente ganó la presidencia de la república para mal de Colombia. ¿No? Y aquí también hubo despliegue de plata por cantidades. Petro dice que las elecciones empiezan un día y terminan un día dice Petro el proceso electoral pero él olvida que por ejemplo doctor Fernando solamente a finales de enero del año dos mil veintidós era posible hacer campaña política abiertamente salir a la calle hacer plaza pública como le llaman los políticos al tema. No, Petro en octubre había hecho la P de Barranquilla recuerda usted la P de Petro en Barranquilla eso fue un evento político de lanzamiento de campaña nadie lo investigó por eso pero pues para ellos eso es legítimo porque no estaba reportado y no se debe reportar porque no hacía parte del proceso electoral de campaña. Escuchamos que fue lo que dijo Gustavo Petro sobre el Consejo Nacional Electoral nuevamente. A un presidente juzgado por el Consejo Nacional Electoral que ni de juez ni penal mucho menos sino una entidad administrativa lo mismo de Ordoñez con unas pruebas absolutamente chambonas para decir que eso sobrepasó el tope esto es lo que va a salir de esto de las cinco o seis el noventa por ciento son fuera de la campaña porque la campaña tiene una fecha inicio y una fecha final dice la ley no es lo que leerla en internet y los hechos son de antes o después que el acto de regocimiento del pueblo por haber triunfado como costó no sé qué en el salón entonces eso es sobrepasar los topes si eso es después de ganar después de que cuentan los votos después de que los escrutan al estilo colombiano cuando el opositor dice que acepta la derrota el pobrecito hablador definitivamente eso es lo que tenemos demar que hay una tutela contra Petro por llamar muñecas de la mafia a las periodistas si se habían demorado las periodistas de este país en reaccionar doctor Fernando y exigirle a Gustavo Petro respeto ante lo que él llamó las muñecas de la mafia para referirse a las periodistas que le han hecho oposición y le han hecho control porque a fin de cuentas el periodismo es eso para hacerle control al sistema político vea usted aquí esta es la la acción de tutela que han presentado con el abogado que es el doctor Germán Calderón España la acción de las periodistas acción de tutela por violación a los derechos fundamentales a las mujeres periodistas colombianas es su dignidad humana entre otros accionante Germán Calderón España presidente de Colombia Gustavo Petro Rego donde se lo solicita doctor Fernando a Gustavo Petro que se retracte de lo dicho en contra de ellas aquí están las pretensiones se las voy a presentar estábamos demorados en leer y ver esta noticia que es de la mayor importancia dice el doctor Germán Calderón en su acción de tutela que se tutelen los derechos fundamentales de las mujeres periodistas colombianas especialmente el de la dignidad humana que se le ordene el presidente de la república Gustavo Petro Rego ofrecer públicamente una retractación y ofrecer una disculpa pública en favor de las víctimas y que se prohíba usar esta clase de expresiones discriminatorias contra las mujeres periodistas colombianas a futuro vamos a ver esta tutela ante el consejo de estado doctor Fernando tiene todo el favor de prosperar como ocurrió la tutela que acaba de fallar en el caso del hermano de Germán Vargas Lleras doctor Fernando al que determinó Gustavo Petro que había se había apropiado de 5 billones de pesos todo contra el hermano de Germán Vargas Lleras el hermano menor del ex vicepresidente Enrique Vargas Lleras que ayer salió a decir sí espero que Petro se retracte Petro dijo que yo hice unos gastos indebidos de 5 billones de pesos y yo siendo miembro de la junta directiva de una de las juntas directivas pues hombre no tenía unos honorarios mayores a un salario mínimo y de dónde saca que yo me gasté 5 billones de pesos y esto de atacar y decir que es que la salud la volvimos un monopolio a favor de un partido pues ahí tiene el presidente Petro que retractarse doctor Fernando por orden del consejo de estado ese que él acaba de decir no tienes no emite sino conceptos no vinculantes y lo tendrá que hacer el viernes es la fecha límite para ofrecerle excusas y retractarse de lo dicho contra Enrique Vargas Lleras el presidente Gustavo Petro bueno pero en algo no estoy de acuerdo con la acción de tutela y es que dice que hay que ordenar que hay que pedirle al juez que ordene que en adelante no se hagan ese tipo de expresiones eso está prohibido está prohibido por las reglas del decoro está prohibido por el respeto que merece la persona humana está prohibido por el respeto que merece la profesión de periodista eso está prohibido no hay que pedir que se prohíba exactamente bueno muy bien al fin que pasó con Pegasus Pegasus recuerden ustedes fue de lo que habló Gustavo Petro cuando el país estaba paralizado cuando no podía llegar comida a los centros de abastos cuando la gente no podía circular por carretera cuando no se podían exportar los productos de Colombia habló el presidente de la república todos pendientes y habló de Pegasus al fin eso en que quedó hizo una denuncia Gustavo Petro doctor Fernando hablando de la existencia de un software que se llama Pegasus supuestamente y que fue utilizado dice él durante el estallido social para perseguir a los que pensaban diferente evidentemente todo contra el gobierno de Iván Duque pero ayer los periodistas le preguntaron a la señora fiscal que pocas veces se deja preguntar qué tan cierto hay de que existe una investigación ya puede cuenta de que realmente se compró ese software con 11 millones de dólares que ha dicho Gustavo Petro fueron entregados en efectivo eso es lo que dice Gustavo Petro que más parece una cortina de humo que una realidad que respondió la fiscal general aquí está la señora Luz Adriana Camargo nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido aún nosotros no tenemos esa evidencia estamos identificando si ese software existió ese tipo de software son software muy sofisticados que normalmente no dejan rastro entonces no es no es tan fácil como hacer un examen de un teléfono para saber si fue en el pasado objeto de una infiltración eso son software maliciosos que se insertan en los teléfonos celulares entonces creo que la cosa es mucho más compleja y esperamos dar una respuesta también mucho más completa al país respecto de esa información que se brindó sobre la aparente compra del Pegasus entonces la fiscal tiene una teoría muy diferente a la que tiene el presidente ¿no? bastante diferente bueno en todo caso esta es la la rueda de las equivocaciones porque ahora sale Armando Benedetti a decir que no es verdad lo que dijo que si era verdad que eso fue el producto de una rabieta y entonces cuando uno tiene rabietas puede decir lo que le da la gana inclusive si es nada menos que embajador de Colombia ante organismos internacionales ¿qué fue lo que dijo Benedetti? no es digno representante del pueblo colombiano esto fue lo que le dijo Armando Benedetti ayer a Julio Sánchez Cristo que lo encaró y le preguntó por su afirmación de los 15 mil millones de pesos que ingresaron a la campaña de Gustavo Petro lo curioso es que Armando Benedetti si le habla a un medio de comunicación pero no le habló a la comisión de acusaciones que lleva el proceso habrá una diferencia ¿no doctor Fernando? ante la comisión de acusaciones usted declara bajo la gravedad del juramento en el caso de la entrevista usted simplemente entrega unas declaraciones creo que ahí puede haber la diferencia escuchamos que fue lo que le dijo a Julio Sánchez Cristo el presidente el presidente no tiene nada que ocultar yo no tengo nada que decir de él los 15 mil millones de pesos es una exageración y es una rabieta mía como lo he dicho y lo he sostenido siempre en Colombia creo que todos decimos hijueputa de vez en cuando en Colombia todos de alguna u otra forma hemos tenido una rabieta y hemos pecado la rabia es algo que va en la piel no va en la capacidad de análisis es una forma de adaptarse el cuerpo ante una situación de inseguridad de creerse que se le unen un derecho no digo que sea así sino que el cuerpo puede pensar eso entonces es una rabieta entonces no puede ser que eso sea palabra de Dios yo no tuve nada que ver con la parte financiera de la campaña para eso sabe el señor Ricardo Roa confío en el proceso que él hizo como gerente pero yo no tengo absolutamente nada que ver ni mucho menos como se dice por ahí que son 15 mil millones de pesos del narcotráfico yo nunca me he sentado a tomar una Coca-Cola o un tinto con alguien que sea narcotraficante entonces le insisto son extractos de una conversación y para una conversación se necesitan dos unos años no pueden saber ni tampoco lo sabrán porque yo no lo diré a menos que esa persona lo diga qué fue lo que realmente pasa en la conversación o de qué es producto lo que pasa pero entonces el primer mito que hay sobre los audios es que yo recibí 15 mil millones de pesos en efectivo de una maleta de X o Y persona y eso no es así pero eso fue lo que usted dejó en el momento por eso en el imaginario la gente se quedó es como si a uno le transcriben una pelea con una novia de uno qué horror qué horror y ese sujeto ese embajador de Colombia ante la FAO el sujeto que ustedes oyeron hablando como Mario Moreno Cantinflas al fin no se supo qué era lo que decía y finalmente termina en lo que termina qué horror y que el cuerpo piensa y el cuerpo dice y el cuerpo el cuerpo piensa Dios mío Dios mío bueno el cuerpo piensa la piel habla los ojos escuchan y lo tenemos lo tenemos en Italia a unos costos gigantescos para comprarle el silencio el silencio que rompió con un periodista al que le dijo lo que ustedes acaban de oír qué horror y me pregunta doctor Fernando por un tema que no es de menor importancia lo podremos desarrollar después pero les anuncio efectivamente sí acaban de presentar un proyecto de acto legislativo por medio de la cual se adopta una reforma política y se dictan otras disposiciones en materia electoral es un acto un proyecto de acto legislativo doctor Fernando que le presento aquí en pantalla brevemente que se que permite en su artículo primero que es una modificación al artículo 107 de la constitución política que permite el transfugismo por una sola vez esto ya lo habíamos leído antes esto ya lo habíamos visto es una idea que tiene un sector del país del país político pero además que tiene otros elementos como por ejemplo el voto obligatorio ojo el voto electrónico y ojo bajan el umbral de edad para ser senador y representante a la cámara para ambas situaciones la persona tendrá que tener una edad mínima de 18 años increíble para ser ojo el voto electrónico lo que le ha permitido a Chávez y a Maduro estar ¿cuántos años en el poder? más de 20 años más de 20 años a punta de votos electrónicos aquí está parágrafo segundo del artículo 258 modificado de la constitución política se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones sobre todo elecciones como por ejemplo la de Venezuela donde hay voto electrónico y es la fecha doctor Fernando y no conocemos el ciento por ciento del escrutinio de ese país no, ni el ciento por ciento ni el uno por ciento no lo han publicado solamente las publicaciones que hicieron María Corina Machado y Edmundo González que las conoce el mundo y las conoce y todos los analistas coincidieron en que eran auténticas el estado venezolano no ha publicado eso y no lo publicará jamás simplemente declaró ganador al señor Maduro y entonces el señor Maduro se debe posesionar para otro periodo presidencial en el mes de enero me parece que es sí señor sí, el 10 de enero sí señor ¿quiénes firman el proyecto de acto legislativo? ahí están ustedes los ven Alirio Uribe Muñoz representante de la Cámara del Pacto Histórico David Toro representante del Pacto Histórico José Suárez Vaca representante del Pacto Histórico Gabriel B. Serrañáñez representante del Pacto Histórico Norma Bañol representante de Maíz que hace parte del pacto de la agrupación que apoya a Gustavo Petro Alejandro Campos representante del Pacto Histórico aquí todos del Pacto Histórico todos 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 quieren voto electrónico ya vamos para allá quieren voto electrónico financiación absoluta del Estado para las campañas políticas imagínese usted en manos de Gustavo Petro la financiación de las campañas de oposición recuerde que hasta hace muy poco los partidos de oposición se habían quejado porque no les habían girado el dinero para poder operar entonces imagínese si queda en manos la campaña exclusivamente de recursos entregados por el Estado a propósito ya les giraron o no les han girado si les giraron hace unos días si señor pues si no había forma además se tuvo que pronunciar todo el mundo al respecto porque es democracia como no les van a girar los recursos para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento ciudadano en ejercicio y tener más de 18 años de edad actualmente doctor Fernando de la Constitución en el 172 prevé que el que quiera ser representante de la Cámara debe tener más de 25 años y el que quiera ser senador más de 30 años y eso es lo que está modificando en estos momentos este proyecto que vaya si tendremos que analizar con mucho detenimiento y finalmente recordemos que hoy entra al Parlamento de la República el proyecto para obtener 12 billones de pesos sin imponer impuestos milagro 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 no hay impuestos nuevos eso conocer doctor Fernando vuelve a pasar lo mismo de todas las reformas de Gustavo Petro ellos hacen la reforma la socializan con su bancada pero no se la dan a conocer a las otras bancadas independiente de que sean los opositores o que sean las bancadas independientes debería como es el deber ser socializarlas con todos para que sepan de qué se trata aquí no hay oportunidad de eso aquí simplemente la radican y listo ya mañana podremos contarles lo que eso contiene lo que significa a quienes graba con 12 billones de pesos adicionales y queda todavía un faltante enorme faltante enorme porque el estado colombiano está literalmente quebrado esa es la realidad está quebrado por los excesos en los gastos no por la falta de recaudo sino por el exceso en el gasto público y así queridos amigos nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana cuando tendremos el honor y el gusto de estar otra vez con ustedes Dios mediante la familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas Acesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad Acesco www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión, deportes, cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase la voz www.lahoradelaverdad.com.co www.lahoradelaverdad.com.co